Comisión ¿Como era esta valla? No me acuerdo Comisión, mi señor lo empieza Vamos a ver, debería pescarlo solo Sigo ¿Crescuro? 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 en vivo ¿qué está remitiendo en vivo? nada a ver si se ve pegado nada, no está bien vamos a cerrar esta agua para que no de lag no se escucha así muy fondo voy a ver ah mira, vamos con ese culiao este culiao no, está bien hola 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 suicida 3 con agros baranda? si dale, no adelantí verde marca ángulo te dije pongo tambien hermano me estoy pongo tambien hermano me pongo la guaya es bueno, me pongo está en pongo no. lo dijo cagar esa guaya por tu todo es un grafiti guaya ¡Estoy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué claro, baranda! ¡Suscríbete! ¡Otro más! Baranda, 3 barandas ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡Quedas teculado! ¡Voy a guardar, chaleco! ¡Quedas teculado! un gay soy jajajajaja jajajajajaja si este amigo en común Ah, pero fue... Ah, el Pixel, es el culero. Ahora si peo 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 Voy a un chivolo Ya esta en vez Son 4x Voy a un error Unos por abajo 3x4 Guatao en medio Dale, nos subimos a medio Hay uno en el puerto Hay... Fondo por ese No hay, si no ¿Quién viene contado? No No hay Un oscuro abajo Un baranda, baranda Muerto oscuro alto Baranda, menos 24 Dale Pasaron Puta Man, baranda Espera, espera, voy por baranda No hay Bueno, bueno Pruzuela Bueno No, bueno Por que? No sé ¿Qué es el mambo? De volado, lo siento De volado ese hombre Yo tengo no BP Me he quedado con una colita de creepy, me lo fumé ¿Puede que sea el opaca? Me he fumido con una colita de creepy y me dice Hola, guapura, se tiró los culinos Ah, gracias No, hermano No, pues cogera si te saco, güey Te pasará algo Gracias ¿El vaca? El nendo, güey No, 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 no Me dijo uno de los termos No, corriendo, muaj No, Huay Azul El azul se cayó, güey ¡Fuera! ¡Fuera güero! ¡Fuera güero! ¡Fuera güero! ¡Pumaté! ¡Qué hueá azul! ¡Pumaté! ¡Pumaté! ¡Suscríbete! ¿Cuál es el buen de chamele? ¿Dónde? ¿Eres disparado? ¿Puedo hacer águila culeano? No juega ni uno, güey ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Bueno, 37, bueno. Uno en teteto, dios. Bueno. Ah, es puro alto, wey. No, 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 no. Bueno. No hay que decir? Supremo, o cual? Vale, vale. Vamos a ver. Que huele? Celeste Supremo. Eh, ahí el agua. Mmm, ya. Eh, teteto, wey, ve. Pon los corajos. Ojo, paranda. Está gualeando el culero. Este medio. Oscuro. Banda. Sigue en teteto, Mario. El otro sigue en teteto. No, wey. No, wey. Medio campeando todavía. Ah, de la perra, wey. Está campeando más que la chuta. Nunca va a jugar así, conchetumare. Vos, que tenés que tener paciencia. Ustedes fragean, culio. No, wey. Si el de medio... El day hace buena gualear la puerta, wey. Y para que te mostré donde... Entonces... Pero si se muestra, wey, si me dispara. Si no me muestra ningún man. No te... Wey, pero no te ganía en donde se podía gualear, po, wey. No te ganes, seguro. Yo dale, dale. Deploying flashbang Fire in the hall ¿Qué? Un oscuro alto Bomba Tengo bomba Bueno, queda otro oscuro alto Arma para medio, cobro, venimos Se va por fondo Hay arma por ahí, ¿verdad? Toma Toma, 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 toma Oh, se te roba Ahí estamos Vamos para abajo, estábamos Vamos, parale Medio, parale Ve la transmisión Si te cayó Este colegas te puso a transmitir La hueá de esta cagada Le cambiaste el colegas Ah, tenía otro color en esta hueá Pepe, hueá Viene por medio Baranda 1 S4 Bajo baranda ¿Tiró otro fuego? Si Yo te voy a tirar flash Te tiré para atrás Avíjate ¿Para qué me tiras para atrás, hueá? ¿Para qué no te seguís, hueá? Estoy esperando que yo salen ahí A hueá Ah, c***** Dos fondos Dos fondos Oh, menos 90 hueá ¿Tenéis dos fondos por si acaso? Algo Alguna vez se la estupidez supera mis manos, hueá A ver, diga Ah, no te veis nada ahí No, no te veis No te veis Veis pa' Tú veis pa'l fondo así Tienes que tirarla bien, hueá La tiré un poco corría, hueá ¿Yo? No, la tiré bien, pues Si la agregada era ver al coleón Yo estoy mirando el fondo, hermano Porfía, hueá Let's go, let's go Let's go, let's go Deploying Equally T.T. Deploying Fire Queremos guiar un puerto Cuidado grande Oscuro Dos Aaaaaaa Con un charmo El menos 92 fondos, hueá Yo lo he montado, hueá Gracias Tengo dos fondos, dos furos que se Eh, uno muerto, queda la pipa Eh, uno muerto, queda la pipa Ha habido una pipa oscura alto Cuidado vaya a ver todo el rato la hueá ahí Pa' que si me pudis ver maquillando acá, hueá T.T. por un boom No lo busquen nada Ah Eh, pero el que se ve mea raro la transmisión, po, hueá Se ve como... desfasada la ca La imagen Es que igual lo tenis configurado de otra forma acá, po, hueá ¿Dónde ha tenido la configuración? No lo sé Estar los dos con pipa Los dos con pipa No sé qué parte de... Bravo. Estaban por fondo, no entendí. Me dijiste barriles, pues, güey. No, el otro te dijo pa' uno, por fondo. Yo te dije pa' el otro, para darme. Sí, pues, güey. No te escuché al otro, güey. No te escuché a vos, no. Me mutió. No, güey. Que pesca al otro. Me dijo los dos barriles, güey. Puedo pescar hasta a 5 personas, güey. Con palabras, culias cortas. Gente de fondo. Pasando medio, baranda. No, siguieron pasando baranda. Están medio. Fondo, fondo, güey. Estoy diciendo fondo. Ah, güeyon. Fondo. Tienes que pasar bien, hombre. Guarda una WP. Guarda una WP. Guarda una WP. Juego, güey. Le pasa muy fácil. Sí. No, sí. No, sí. No, sí. No. No, no. Vaja culia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Unos para abajo Dos posas, dos posas Dos medio Medio Pero bueno y luego... Baranda parece o medio Medio parece Dole, dole dole ¡Suscríbete! Es broma, ¿no? Me estoy fueviando, güey. No, 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 no es broma. Me dejó pasar. Me dejó apuntar. No te va a decir de fusiar, güey. Aguante, lolo vieja. Uy, se fue él. Se vuelve. Se te revela. Se te revela. Se te revela. Se lata de billo el culeón. Se lata de billo el culeón. Mostrón. Da, que bueno. Vamos a... No, vamos a... Por hacer, por escuchar al otro culeón me va a dar, güey. Güeyón. Cuatro flash, tira. Ojo. ¿Quién es baranda, cabrón? Yo miro tú, cagado, baranda. Te te hago el beta, eh. Sigue. 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 Explorando flashbang Vamos por alto, ok Me estoy hueviando Van a morir todos los huevos Opa Auto No se, era 4 Ay, para entenderla, porque les culiao Por 3 No se, era 4 contra 2 y murieron top Solo se, era 4 contra 2 No se, era 4 contra 3 Enfibrillándome 3 2 4 3 3 4 5 4 5 6 6 6 6 7 8 10 10 10 11 11 ya por eso los rotes con topa en medio siiii a huevonado en baranda que no huevon igual te quiero yo tambien te hago si eras huevado nada en serio si rucharon dos medios ya igual no te creo no pero no te lo digo te lo digo de huevado si me importa un pico uuuy marito peor que mina culio esta gola alto peor chiquito a huevonado a huevonado a huevonado a huevonado a huevonado ¿Qué pasa con unos ranked perros? Me salí de la hueá